Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Vamos a elaborar el día de hoy una gráfica donde vamos a representar el punto de equilibrio. Vamos a utilizar estos controles de formulario que nos van a ayudar a controlar tanto el precio de venta, el costo variable y el costo fijo. Esto lo podemos ver de manera dinámica y en la gráfica podemos representar dicho punto de equilibrio. Bueno, quédense en este tutorial, vamos a ver el paso a paso. No olviden suscribirse, compartir. Mi nombre es Eric Avila y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Aquí en este nuevo tutorial vamos a empezar a graficar lo que es un punto de equilibrio. Pero para eso necesitamos agregar ciertos conceptos. Vamos a colocar aquí en este pequeño cuadro la determinación del punto de equilibrio. Y vamos a empezar con estas variables. Vamos a colocar lo que es el precio de venta. Vamos a colocar aquí 47 pesos. Costos variables por 43 y costos por 16. Estos son simplemente números aleatorios para que hagan su cálculo nada más. Y el margen contributario vamos a, en este caso, nada más hacer una pequeña resta, que en este caso es el precio de venta mientras los costos bañados. Esto nos da el margen de contribución. Y dividimos simplemente el costo, el costo fijo, los 16.000, entre el margen de contribución digital. Este sería nuestro punto de equilibrio al momento de tener un precio de venta de 47, costos variables de 43 y así sucesivamente. Si tienen dudas de cómo calcular el punto de equilibrio, tengo un tutorial donde les explico cómo determinar dicho punto. Aquí les dejo el enlace para que vayan al video. Después regresen para graficarlo ahora, pero de manera dinámica. Bueno, ya que tenemos el punto de equilibrio, necesitamos hacer otra tabla. En esta tabla vamos a colocar fila por fila diferentes cantidades y estos que vayan creciendo de mil en mil. Por decir, empezamos en cero, después mil, le vamos agrandando mil y así sucesivamente. Esto nada más para que vaya creciendo nuestra gráfica porque vamos a graficar líneas rectas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular sobre la cantidad cuánto fue de ingreso. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ya determinamos las variables para calcular un punto de equilibrio, entonces lo que vamos a hacer es multiplico la cantidad por el precio de venta. En este caso está en la de 5. Lo voy a dejar fijo con F4 y me va a dar cero. Bueno, el costo variable por las unidades, en este caso por su costo que es el 43, lo dejamos fijo con F4 y el costo fijo, hacemos una referencia, en este caso a la de 7, nos da 16. Los costos totales serían costo variable más costo fijo. Y la utilidad serían los ingresos menos el costo total. Estos que ya son calculados a través de la cantidad cero, vamos a replicar hacia abajo porque ahora vamos a calcular con mil, dos mil y así sucesivamente. Lo replicamos hasta el último valor. Entonces, lo que estamos haciendo es un cálculo con mil cantidades, dos mil cantidades y así sucesivamente. Bueno, aquí simplemente por coincidencia vemos que el que tiene la utilidad cero me está representando un punto de equilibrio. Este es el que tenemos que graficar. Entonces, aquí abajo les puse una línea. Aquí lo que vamos a hacer es colocar la cantidad que nos da en punto de equilibrio. Y esa cantidad nos da la que calculamos acá arriba, en la de 10. Este lo vamos a colocar aquí. Y de la misma manera hacemos el cálculo. Como ya tenemos aquí las funciones, vamos a replicar y vamos a copiarla. Con cuatro mil me da el punto de equilibrio. ¿Qué pasaría si cambio a precio de venta de 50? Ya no me aparece el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora me aparece con una cantidad dos mil doscientos ochenta y seis. ¿Qué sería entre estas dos? Entonces, esto, bajo ese principio al momento de cambiar cualquier variable que tengamos aquí. Ahora, por decir, lo voy a colocar en un impuesto variable de 40. Tengo que vender mil seiscientas unidades para tener el punto de equilibrio. Y así sucesivamente por cada uno de los diferentes valores que estemos cambiando de nuestra pequeña tabla. Pasemos a graficar ahora con la tabla que tenemos. Vamos a seleccionar desde el encabezado hasta el último valor. Insertamos una gráfica de dispersión. Y vamos a escoger con líneas rectas. Tenemos nuestra gráfica con el punto de equilibrio. Vamos a darle un poquito de tamaño. Vamos a colocarle punto de equilibrio. Y aquí, en la parte de los filtros, vamos a quitar el costo variable y la utilidad. Solamente dejamos el check de los ingresos, el costo fijo y costo total. Vamos a aplicar. ¿Ok? Ahora vamos a agregar nuestro punto de equilibrio para que visualmente se represente con un punto. Entonces, vamos a darle clic derecho. Seleccionar datos. Vamos a agregar una nueva serie. En este caso, el nombre de la serie va a ser... Vamos a ponerle punto de equilibrio. El valor de la X va a ser la cantidad que tenemos acá pintada. Son los ocho mil. Y el valor de la Y va a ser el ingreso. Aceptar. Y aceptar. Ahora vamos a abrir el formato de nuestro gráfico. Y vamos a la serie de punto de equilibrio. Ahí vamos a agregarle un marcador en las opciones de marcador que esté más grande para que se pueda representar. Vamos a pintarlo de color naranja. A este le podemos agregar la etiqueta, pero del valor de la X. Para saber cuántas unidades son. En este caso, vamos a darle negrita. Entonces, aquí estamos graficando nuestro punto de equilibrio. Entonces, si yo cambio el precio de venta, vamos a colocarle 50. Bueno, el punto de equilibrio cambió a 3200 unidades. Si lo colocamos en un 49, esto va cambiando. Pero ahorita nuestros valores son estáticos. Vamos a darle ahora ese dinamismo. Vamos a agregar un control de formulario para que juguemos un poco con los variables. Vamos a agregar una barra de desplazamiento. Esta va a controlar lo que es el precio de venta. Entonces, tenemos que hacer el formato de control. Vamos a vincularlo con la celda D5 y vamos a probar. Va aumentando o disminuyendo de acuerdo al precio de venta nuestro punto de equilibrio. Ahora vamos a hacer lo mismo con el costo variable y los costos fijos. Entonces, hacemos una copia. Este segundo le cambiamos la vinculación. Ahora que sea sobre los costos variables. Y en el valor actual vamos a ponerle los 45. Aquí nada más le podemos cambiar. Vamos a hacer otra copia. Y este va a estar vinculado al costo fijo. Solo que aquí le vamos a dar incremento de 1000. En vez de que sea de una unidad, sino de 1000. Y en valor máximo, aquí ustedes consideran lo que puede ser el valor máximo. Vamos a ponerle un 20. Y vean cómo puede bajar o puede subir. Entonces, ya tenemos nuestros controles de formulario de las tres variables. Lo único que tenemos que hacer es agregar formas. Y listo. Entonces, aquí vinculamos al precio de venta. Lo centramos. Y le cambiamos aquí nada más. Vamos a ponerle este color. Le aumentamos. Y le podemos dar un efecto. Entonces, este sería... Insertamos un cuadro de texto. Y aquí le colocamos precio de venta. Lo hacemos más pequeño. Le quitamos el relleno y el contorno. Y hacemos uno por cada variable. Vamos a ponerle el relleno y el relleno y el relleno y el relleno y el relleno. Y listo. Nada más acomodamos nuestras formas. Y listo. Tenemos nuestro punto de equilibrio de manera dinámica. Aquí nada más subimos o bajamos. Y tenemos de manera dinámica un punto de equilibrio con variables en nuestra barra de desplazamiento. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial donde podemos aplicar, en este caso, el punto de equilibrio y graficarlo de manera dinámica. Dinámica utilizando estos controles de forma dinámica utilizando estos controles de formulario y controlando las diferentes variables. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.